Le decimos muchísimas gracias, que Dios me los bendiga, que sigan disfrutando de esta tremenda fiesta en este aniversario. ¡Gracias! ¡Hasta un día de nueva oportunidad, Perú! ¡Gracias! ¡Inversiones llenas! ¡Salud! ¡De Matista! ¡Perú, Perú, Perú! ¡Lo me recibe! ¡Este es un gran estreno! ¡Lo muevo! ¡Arriba! ¡Eso! ¡Gracias! 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 Y por ti, aún te pienso, aún te sueño Y mi amor te dice incondición Y mi amor te dice incondición Ulmín, respira El pastor De la cuya, San Juanera Y el flipaje Pócalo Dime por qué Engañaste mi corazón Dime por qué Me has pagado con traición ¿Qué me has hecho? ¿Qué me has dado? Para amarte así En mi mente te has quedado Y no puedo olvidarte ¿Qué me has hecho? ¿Qué me has dado? Para amarte así En mi mente te has quedado Y no puedo olvidarte ¿Qué me has hecho? ¿Qué me has dado? Para amarte así En mi mente te has quedado Y no puedo olvidarte ¿Qué me has hecho? ¿Qué me has dado? Para amarte así En mi mente te has quedado Y no puedo olvidarte Con las manos arriba Palmas, 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 arriba Y los brazos, arriba Y los brazos, arriba Sus llenos, arriba Ya iré producciones Y más los estudios Muchísimas gracias ¡Mega Pieza!